En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña a perseverar y adelantar ese reino de los cielos esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llevaron aceite en sus frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron entonces a los prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el Esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nucial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Porlongando la catequesis que meditamos ayer, con otra parábola, Jesús nos invita a cultivar la prudencia, la perseverancia, el trabajo diligente, como opuesto a la necedad, a la insensatez de que no supo ser previsor. Son dos opciones de vida muy opuestas y lamentablemente tan vigentes en el mundo en que vivimos. Con ocasiones la necedad pareciera ser la predominante, esa actitud atolondrada, poco previsora, que no sabe profundizar en los sacrificios, que no sabe guardar para el mañana. También muy asociado a esta sociedad impulsiva y frenética y tremendamente consumista. La escasa capacidad de ahorro, el poco sentido de la austeridad, en nada cooperan al tratar de ser previsores. Vivir el hoy sin visión de futuro tampoco nos ayuda a profundizar en la virtud que pone de relieve Cristo y que es un rasgo fundamental para perseverar prudentemente a la espera de la llegada del Esposo, del que vino, de que Él vendrá un día para invitarnos al reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.